Un colato de incendio en la plaza Luperón en el Distrito Nacional provocó un gran revuelo en la zona debido a la alarma generada por el equipo de seguridad. El jefe del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional, Oscar Guillermo García, se quejó de que el siniestro no fue manejado con los procedimientos requeridos. Vamos a hablar con los gerentes de la planta, de la plaza, y vamos a hacer un acuerdo con ellos a ver de qué manera podemos ayudarlos, porque lo que se ha visto aquí entiendo que es inconcebible. El colato de incendio no provocó daños ni a propiedades ni a personas.